Un, dos, tres, rap Mi amor, vale mi igual a la cara de Nanda, bien Amor, yo quiero quedarme aquí Yo quiero vivir en ti Yo quiero no irme, nunca hay que el horizonte venga hacia mí Yo, yo soy de ti Como eres de mí Como el aire y tantas cosas que necesitamos para vivir Nuestro amor Y el más grande que este cielo azul El más lindo que el sol y su luz Es tan fuerte que rompe barreras y tumba Murales aunque no esté de luz Porque nuestro amor Va caminando por un espiral Y es tan fuerte como el verbo amar Que se sienten árboles y rosas Aunque vaya siempre con el venta mar Como este es tu padre Muy bien Buenas, dos Unas manos arriba Empezamos temprano Una, 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 una mano Una mano Una mano, una mano nomás Una manita, una manita, una, una Porque yo Yo soy de ti Yo soy de ti Yo soy de ti Como eres de ti Yo soy de ti Yo soy de ti Yo soy de ti Como el aire y tantas cosas que necesitamos Ahora cantando todos Tienes Nuestro amor Es lo más lindo que el sol y su luz Es tan fuerte que rompe barreras y tumba Murales aunque no esté de luz Porque nuestro amor Va caminando por un espiral Y es tan fuerte como el verbo amar Que se sienten árboles y rosas Aunque vaya siempre con el venta mar Que se sienten árboles y rosas Tienes Y es tan fuerte que una Gracias por ver el video.